Bueno, pues miren, si ustedes son pobres y poco educados, este anuncio les conviene. Y clase alta. Estamos al revés que con los pobres. Con la clase media, 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 alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos apoyo de uno. Vamos a niveles de escolaridad y sucede lo mismo. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en maestría y en doctorado perdemos. Y ahora sí que es un planteamiento de un asunto que amerita que lo analicemos. Por eso hablo de que queremos una nueva clase media. No aspiracionista, no individualista, no materialista. Tiene una clase media humanista. Porque es que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos. Porque ustedes creen que el cacicazgo solo se da en el mestizaje, ¿no? Desgraciadamente también en las comunidades indígenas. Este, no, a ver, aquí el razonamiento es, no salgan de la pobreza, no salgan de la ignorancia. Si salen de la pobreza y de la ignorancia, este, ya no me van a querer. Mejor que es así, y yo les doy una lana, ¿no? El problema es que hay mucha gente que está de acuerdo con esa idea. ¿Para qué estudias? ¿Para qué te superas? No, es que no puedes estudiar. Porque mira, el solo hecho, aunque vayas a una escuela de gobierno, tienes que gastar en transporte, en uniforme, en útiles. Entonces, sí cuesta dinero. Entonces, la gente que no tiene más que para comer, pues no estudia, es obvio. Porque solo tiene para comer frijoles y tortillas, ¿no? Y que hasta eso ya está bien caro ahorita, ¿no? Ya no alcanza sus mil doscientos pesos que te regala ni para frijoles y tortillas, ¿no? Pero fíjate, la confesión, la confesión es muy enriquecedora. Es para un análisis, tampoco hay que analizarle mucho. Simplemente decir, a ver, tú prefieres a la gente pobre e ignorante porque es a la gente que puedes manipular. Ahora, se revierte esto porque efectivamente la mitad del país está en situación de pobreza, pero hay una buena parte de la gente que está en situación de pobreza que no le gusta esto. Y que salió a votar en contra de esto. ¿Por qué? Pues porque hay inflación y me está pegando durísimo. Aunque el presidente diga otra cosa. El gas me cuesta más caro. El kilo de aguacate, de jitomate, de limón me cuesta más caro. Ya no puedo comprar carne, ya no puedo hacer muchas cosas que jodidamente hacía él hace tres años. Hoy ya no las puedo hacer. Porque él podrá tener un discurso bien chingón de que ahí vamos para arriba, pero no es cierto. Sus encuestas no cuadran, pues, ¿no? Es que no puedes, no puedes compararlo, que dice que estamos saliendo, que estamos creciendo. Si no te alcanza para la comida del día, ya no para más. Para la comida del día, se te acaba, pues. Todo cuesta el doble. Todo cuesta. Todo cuesta el doble. ¿Y qué te dicen en el mercado? Cuando vas y te dicen, oiga, ¿y qué onda? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pues no te dejan. Mira ustedes que la inflación. No es la inflación. Es un ajuste, ¿no? Pues les vale madre. Pues te lo ponen a lo que hay, ¿no? Y si quiere, cómpralo. Y si no, pues déjelo, ¿no? Literalmente, el otro día, va y compró aquí en... Aquí se le llaman recauderías. Hay dos limones por quince pesos. ¿Sí? ¿Te imaginas qué locura? Dos limones por quince pesos. Pues ya un taco ya te sale en treinta. Sí, eso es lo que cuesta veinte pesos. Nomás la mitad del... O sea, el taco cuesta casi lo mismo que un limón. Yo no sé cómo le está yendo a los taqueros, ¿eh? Estás hablando mal, Gamble, porque se trabó la otra. Sí, sí. ¿Sí se trabó? La mía, la de YouTube, se trabó. A ver, nada más dejen, confirmenle sí. ¿Pero está transmitiendo en Facebook? Sí, pero... El público conocedor está en YouTube. A ver, déjame preguntarle si siguen ahí. ¿Me ven o no me ven? Pues yo veo que sí me veo. No sé si ustedes me ven. Este... ¿Se escucha bien? ¿Ya? Ah, ok. Se había aturado, ¿no? Bueno. Bueno, pues en esas estábamos, doña Conchita. En esas estábamos, cuando de pronto el señor también se puso a hablar de la inflación. ¿Por qué? Pues porque dice que ahora vamos a crecer al 5% anual, aunque los expertos y los especialistas digan otra cosa. ¿Por qué él siempre tiene mejores datos que cualquier? 5% hay que quede asentado porque ahorita les voy a mostrar otro cachetadón que le pusimos al señor. Pero mientras vean esto. Puede ser que por el COVID tengamos menos crecimiento, pero hay más igualdad. Ahora le está llegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal. Pero además también estamos creciendo. ¿Cuál es su perspectiva para este año? 5% para que se enojen. Porque los expertos y los especialistas nos están dando, cuando mucho, 2.5. Yo planteo 5. Yo soy realista, tengo información y además soy optimista. Quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, 5. No, 5. Y de una vez les digo 5 para el 23 y 5 para el 24. Y mi ideal es que a pesar de la pandemia, obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2%. Ahora van a decir los expertos, no ya, lo perdimos. Pero yo voy a seguir trabajando por el bien de México, por el crecimiento económico, por el desarrollo y por el bienestar del pueblo. O sea, voy a seguir aquí de pinche necio. Me vale madre lo que digan los expertos, los especialistas. Yo, bueno, pues igual como digo 5, puedo decir 10 o 15 o 20. Total, qué chingado. Sí, de lengua me como un taco. En 2020 cayó 8.4, entonces son 8.5. Se recuperó el año pasado 5%, nos debe 3.5. Y este año tendría que crecer. Va a crecer 2.5 aproximadamente, todavía nos debe 1. Solo que dicen que va a crecer 5 y 5, pues yo no lo creo. Te voy a decir que en el fondo de mi corazoncito digo, ay, ojalá fuera cierto. Ojalá, ni verás. Mira, yo no tendría objeción y me encantaría que el señor López Obrador me tapara el hocico todo el tiempo, igual que al hocicón de Loret y al hocicón de Broso y al hocicón de Ferriz y al hocicón de todos los hocicones que somos. Ojalá nos tapara el hocicón, porque mira, no nos importaría cómo piense el señor si hubieran menos pobres, si hubiera acabado con la inseguridad, si hubiera repuesto el sistema de salud, si hubiera acabado con la corrupción, si hubiera restablecido el Estado de Derecho, si hubiera democracia efectiva en este país. Si hubiera seguridad. Pero no. Si hubiera seguridad. ¿Cómo le reclamarías, aunque salga todos los días a decirte, eres un pinche mentiroso, tú Loret, tú Avendaño, tú Concepción Villafuerte, puras mentiras dicen todos los días. La realidad es que ya crecimos tanto por ciento. La realidad es que los homicidios ya bajaron a la mitad. La realidad es que el sistema de salud ha incluido a 16 millones de personas más. La realidad es que la pobreza se contrajo en 3.8 por ciento. 3.8 millones menos de personas. La realidad es que los corruptos de las administraciones anteriores ya están en la cárcel. Y nada de eso ha pasado. Absolutamente nada. Pues con eso querías, pues a lo mejor me caerá muy mal el cabrón. Ha de ser un hincha autoritario, sicón y estende insultando a todo mundo. Pero pues a resultados, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Cállate, cabrón. Sí, no tienes por qué criticarlo. Serupio. Hasta luego. Cállate. B 그것 es más que necesito. Sí, no tienes�데, либо un patrón de carne fuerte. Es bien, por favor. Que tengas una petits LI abilities.